Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y mandando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, vamos a presentar un tema muy importante para los profesores, sobre todo porque se trata del aula. Para ello hemos invitado nuevamente, porque ya nos hizo favor de acompañarnos, al licenciado Francisco Javier Castillo Basurto, que él ha estado trabajando en todo lo que es el área educativa, tiene mucha experiencia porque ha desempeñado diferentes roles como director, asesor, maestro y además ha trabajado en instituciones como la UNAM, como la SEP y en la Normal Superior, por mencionar algunas. Bienvenido, licenciado Castillo. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Y el tema que vamos a tratar es precisamente disciplina con dignidad. Y este tema, bueno, es importante en el aula porque necesitamos tener un ambiente propicio para que los aprendizajes se puedan dar. Y si no hay este ambiente de disciplina, de orden, pues es muy difícil que el profesor pueda lograr sus objetivos. Entonces, vamos a ver lo que es la disciplina con dignidad porque, pues antiguamente, o la educación tradicional o los maestros, no fuimos preparados para tener un control de grupo y entonces, pues ejerciamos nuestro poder y nuestra autoridad para poder tener esa disciplina. Y hoy hay una nueva técnica o una recomendación que está dando buenos resultados, que es precisamente la disciplina con dignidad. Y me gustaría, licenciado Castillo, que nos platicara al auditorio en qué consiste esta disciplina. Claro, para esto hay que mencionar en primer lugar que la UNESCO establece, habla de los cuatro pilares de la educación. Uno de ellos es aprender a convivir con los demás. Y el punto crítico para todos los maestros, para las escuelas, el punto más delicado, el más neurálgico, es el de la convivencia humana. Entre los alumnos, no se diga entre los alumnos y los maestros, entre ellos mismos, con los padres de familia y, por supuesto, con los directivos. Desde hace mucho tiempo ha habido, podríamos remontarnos incluso a la Revolución Francesa, tranquilamente, con esta cuestión del planteamiento de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. En nuestro país, ya hace más de una década, estamos hablando ya casi de alrededor de 15 años, se promulgó la ley que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recientemente, modificada, enriquecida. Entonces, con esto se inició con mucha fuerza la cultura del respeto hacia los derechos humanos. Obviamente de los alumnos, de nuestros alumnos, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Esto está directamente relacionado con este enfoque, con este movimiento, podríamos señalar, recordar, por supuesto, a Carl Rogers, a Thomas Gordon, a Robert Curwin, en fin, que hablan de ejercer, de implantar una disciplina con dignidad en las escuelas. Aquí hay cuatro conceptos básicos. Por supuesto, uno es el de dignidad, otro es el de persona, otro es el de escuela y otro es el de profesores. Esta aproximación al estudio, al manejo de la disciplina en el salón de clases se refiere a que debemos tener presentes dos valores, que son los más importantes en cualquier institución educativa. De hecho, para estos autores son los únicos y son los valores del respeto y la responsabilidad. El respeto entre todos, hacia todos, por todos, para todos y, por supuesto, la responsabilidad de todos. No se trata nada más de hablar de la responsabilidad de los alumnos, sino de hablar también, por supuesto, de la responsabilidad de los profesores, de los directivos, de los padres de familia en el propio proceso educativo en el que están inmersos sus hijos. Muy bien. Entonces, el primer concepto, el de persona. La persona, por el simple hecho de ser persona, merece respeto. Independientemente de raza, color de piel, edad, actitudes, etcétera, etcétera. Cualquier persona merecemos el respeto. Y no se diga en una escuela. Claro. La escuela es la que debe fomentar, debe fortalecer, debe hacer crecer este sentimiento, esta actitud de que todos merecemos respeto. Yo diría que irrestricto hacia esto. Lamentablemente, los datos, los hechos que vivimos, no solo en nuestro país, sino, de hecho, muy generalizadamente, conocemos países desarrollados en los que la violencia infantil, la barbarie infantil y la barbarie de adolescentes es espeluznante. Entonces, el papel de la escuela es fundamental en cuanto a promover el respeto a la persona, el respeto hacia su dignidad, la cultura, no solo de los derechos, porque yo siempre, lo hemos comentado, lo comentamos con los profesores, con los directivos, que cualquier derecho implica un deber. Así es. Entonces, para poder hablar de derechos, debemos hablar primero de deberes, porque si no con este movimiento incipiente hace algunos años, de la cultura de los derechos humanos, pues todos los niños nos decían, ¿no?, que respetáramos sus derechos o que se iban a quejar. Así es. Y yo creo que primero debemos hablar de los deberes, pero de todos, ¿no? Porque si no, no puede haber responsabilidad. La responsabilidad, el valor de la responsabilidad, ser responsable implica cuatro cosas. Uno, saber cuál es mi responsabilidad. Si yo desconozco cuál es mi responsabilidad, creo que no voy a poder cumplirla, ¿no? Segundo, tener la capacidad de poder cumplir con la responsabilidad. Es decir, tener los conocimientos, tener las habilidades. Y tercero, sobre todo, tener la actitud, tener la voluntad de querer cumplir con mi responsabilidad. Yo puedo saber cuál es mi responsabilidad. Yo puedo tener la capacidad de cumplirla, pero no la voluntad de hacerlo. Por ejemplo, el último componente, el más importante de todos, desde mi punto de vista, el asumir las consecuencias de los actos, tanto del cumplimiento como del incumplimiento de la responsabilidad. Por eso siempre les proponemos a los maestros, los invitamos, a que sean muy claros respecto de las responsabilidades que deben tener sus alumnos. Que, por supuesto, hablando, imbricándolo con el valor del respeto, va directamente relacionado con este valor. La responsabilidad tampoco podemos, una de nuestras responsabilidades, por supuesto, es respetar a las personas, ¿no? Y como lo dijiste al principio de la presentación de esta plática, por supuesto que el escenario, el espacio en donde se concreta el proceso educativo que intenta dar una institución es el aula. El aula, ese pequeño microcosmos psicológico que se da en un espacio físico en donde interactúan todas las personas que ahí están, que ahí se encuentran, que ahí se reúnen para hacer más, para saber más, para hacer más, necesita estar sustentado forzosamente en deberes, en derechos, en responsabilidades y en respeto. Lamentablemente, a veces, con mucha frecuencia, resulta que no estamos muy atentos a este asunto. El maestro sabe, cualquier maestro de cualquier nivel sabe perfectamente cómo se comportan los alumnos, cómo reaccionan. Ellos son el primer foco, el primer sensor, vamos a llamarle así, mejor dicho, el primer sensor de cómo viene educado un alumno y cómo está reaccionando en el ámbito del aula, ese ámbito psicológico en donde se establecen relaciones de simpatía, de antipatía, de filias, de fobias, como es natural. O sea, esto es muy propio de la naturaleza humana, pero mis fobias no pueden prevalecer en este ámbito. Entonces, siempre los invitamos a los maestros que hablemos de los deberes, que hablemos de las responsabilidades, que respetemos los derechos. ¿Por qué si no? Entonces, nos convertimos en una especie de testigos mudos, de promotores implícitos, de seres condescendientes hacia conductas, hacia actitudes que no propician una convivencia humana, como debe ser en una escuela que genere un ambiente propicio, no sólo para el aprendizaje. Yo incluso lo pondría en segundo lugar, sino un ambiente propicio para que nos tratemos con respeto, para que respetemos nuestra dignidad, nuestra calidad de personas. Con mucha frecuencia yo escucho que, un poco como explicando o pensando que se puede hacer muy poco con los alumnos, me dicen, es que así vienen educados de su familia. Si leemos el periódico, yo tengo por ahí una colección de noticias innumerables sobre todo este fenómeno, que sobre todo en nuestro país se ha hecho muy patente del bullying, del acoso escolar, programas vienen, programas van, pero se nos olvida una cosa, que en efecto, hay alumnos que traen un escenario, una raíz familiar sumamente preocupante, sumamente adversa, nada más que en la escuela no están en su familia, no están con su familia, no están con sus padres de familia, con sus papás, en la escuela, la escuela es una instancia socializadora, que por supuesto debe tener muy claramente establecidas sus propias reglas, debe estar muy consciente de que estando aquí, cruzando el dintal de la puerta, cualquier alumno está en un ambiente que no es su hogar y la escuela tiene la enorme responsabilidad, el deber, la responsabilidad, la obligación de educarlos o de reeducarlos. Sí, porque si un alumno, un alumno en su casa está acostumbrado a interactuar no adecuadamente, a ser golpeado, a golpear, aquí no lo puede hacer, porque si no, entonces estamos convirtiéndonos, estamos convirtiendo la escuela en una especie de extensión familiar, en donde lo que encuentra en su hogar también lo va a encontrar aquí, con unas que otras cosas muy preocupantes, porque a lo mejor en su familia se encuentra la reacción de los papás inmediatamente y aquí no, aquí es muy preocupante que en ocasiones los maestros, por las diversas razones que querramos, que no son justificadas precisamente, pues hacen caso omiso, guardan silencio, se hacen cómplices, a veces es muy grave esto, se hacen cómplices de comportamientos que no son apropiados, a veces promueven este tipo de cosas, pero también hay maestros, todos tuvimos maestros a los que recordamos con especial reconocimiento, con especial afecto. Dice la investigación educativa, la investigación psicológica, que las personas que, por ejemplo, habremos estudiado una licenciatura, habremos tenido unos 120, 130 maestros de ese gran conglomerado de personas que bajo las cuales estuvimos educándonos, solo recordamos dos o tres, pero los recordamos no por lo que nos enseñaron de una materia, sino por el ejemplo de vida que fueron, por el ejemplo de valores, por la visión hacia la vida que nos compartieron, y cuántos de nosotros no seguimos su ejemplo de pensar, yo quiero ser como él, no solo en cuanto a persona, que se habla mucho de esto, sino en cuanto a la profesión que tenían estas personas. En síntesis, la escuela debe estar no solo vigilante, debe ser un personaje, un elemento activo, sumamente activo, en promover los deberes de alumnos y de maestros y directivos, de padres de familia, los derechos de todos. Si uno entra a un hospital, lo primero aquí en nuestro país, y creo que en muchos países del mundo, uno se va a encontrar de inmediato los derechos de los médicos y de los pacientes. Yo sigo visitando, trabajando en muchas escuelas en las que no encuentro esto. Yo siempre los invito a los maestros que trabajen en la elaboración de sus derechos, porque luego dicen, es que somos muy vulnerables, o estamos en hermes ante este tipo de situaciones, pero la pregunta es, ¿en qué sentido trabajan? A mí me gustaría encontrarme en la entrada de cualquier escuela los derechos de los maestros, los derechos de los alumnos, los derechos de los padres de familia, sin olvidarnos, por supuesto, de sus deberes. Entonces, en síntesis, como decías, está basada, la disciplina con dignidad está en dos valores principalmente, lo que es el respeto y la responsabilidad. Y bueno, en un momento más vamos a una pausa, para que nos platiques sobre cómo puede hacer un profesor esto. Sé que la escuela lo tiene que promover, pero ya estando en el aula, pues ya es el profesor y sus alumnos, ya no hay más. Entonces, regresamos en un momento más aquí en Educación y Conciencia con el tema de disciplina con dignidad. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema de la disciplina con dignidad. Y estábamos platicando precisamente el concepto, todo lo que encierra aplicar esta técnica. ¿Y qué debe hacer un profesor? Independientemente, ya hablábamos de que la escuela tiene que promover los valores. Y a lo mejor esto que tú mencionas, que se me hace muy importante, los derechos y los deberes a lo mejor de cada uno de los actores que estamos en los colegios. Pero, ¿cómo hace un profesor? ¿Qué herramientas o qué habilidades tiene que utilizar para poder realmente él tener en su aula un ambiente de respeto, por ejemplo? Es vastísimo esto. Son innumerables las herramientas. Pero yo las podría resumir en tres o cuatro cosas. Sumamente importantes. La primera. El maestro tiene que diferenciar lo que son los procedimientos de trabajo en el aula de lo que son las reglas. Y con mucha frecuencia se confunden. Una cosa es cómo vamos a trabajar conjuntamente. Por ejemplo, el procedimiento inherente a exponer una clase. La expongo yo como profesor. ¿Cómo debemos comportarnos? Es decir, ¿me van a escuchar? ¿Cómo me van a escuchar? ¿Van a poder participar? ¿Cómo van a poder participar? El trabajo en equipo. Si no se establece el procedimiento, se vuelve caótico. Se vuelve un desorden. Yo me he cansado de verlo en muchas clases que he tenido el privilegio, porque es un honor y un privilegio, en observar las clases. Si el maestro previamente, como sucede con mucha frecuencia, no estableció el procedimiento, no lo consensuó con los alumnos, no lo concientizaron, no lo aceptaron y no se corresponsabilizaron, entonces cada quien se va a comportar como lo juzgue conveniente o como lo permite el maestro y los propios compañeros. Procedimientos, por ejemplo, para exponer en clase el maestro, para exponer en clase los alumnos, para trabajar en equipo, para entregar tareas, para realizar ejercicios individuales. Estos procedimientos el maestro los debe tener muy claramente establecido. Los alumnos no tienen obligación de adivinar qué es lo que quiere el maestro, de entenderlo sin que se haya comentado y, sobre todo, de ser partícipe en esto y de corresponsabilizarse. Una de las críticas que se hace a la escuela en general es que se ha propiciado en los alumnos que abdiquen de su responsabilidad. Pues finalmente resulta muy cómodo, ¿no? Yo abdico medio de responsabilidad, dependo de lo que diga el maestro. Entonces, no soy responsable de mis actos. Desde el momento en que a mí el maestro me pide mi opinión, me pide que participe, que haga propuestas, me está comprometiendo. Primer punto. Esto es clave, esto es para empezar. Establecer los procedimientos de clase. Yo siempre les digo a los maestros, es muchísimo más valioso que le dediquen una o dos o tres clases. A veces con los niños pequeños se requiere más tiempo para que quede claro esto. Esto hay que diferenciarlo de las reglas. Las reglas, desde esta óptica de la disciplina con dignidad, son dos nada más. Así como hay dos valores del respeto y la responsabilidad, hay dos reglas, que son las reglas insignia de una escuela, así se les llama. Pero el maestro, independientemente de que las establezca formalmente la escuela o no, él las debe establecer. ¿Cuáles son las reglas para convivir en el salón de clases? Dos, el respeto y la responsabilidad. Todos nos respetamos aquí y todos cumplimos con lo que nos corresponde. Entonces, primer punto es el procedimiento. Pero el que lo debe tener claro es el maestro. Y tomar en cuenta al alumno en ese procedimiento. Por supuesto. Vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué les parece? ¿Qué sugieren? Y no solo es eso. Está olvidado, hablando de herramientas, dos herramientas fundamentales para lograr que un procedimiento de trabajo en el aula se instaure efectivamente. Esto se llama modelamiento y moldeamiento. Modelamiento, y debe ser en este orden, significa que yo les presento, actuamos, representamos el modelo. Lo ensayamos. Y después, ya puesto en operación, ya en la actividad escolar propiamente, lo vamos moldeando. ¿Qué significa esto por aproximaciones sucesivas? Porque es muy difícil que a la primera nos salga bien a todos. Si no lo establecemos, si no vamos haciendo una especie de autoevaluación de conciencia de cómo estamos representando, cómo estamos llevando a cabo lo que ya nos pusimos de acuerdo, entonces resulta más complicado, pero no se hace. Entonces, se descuida esto, se descuida la creación de lo que yo le llamo la infraestructura para una convivencia sana, para una convivencia positiva, para un ambiente propicio para el aprendizaje, en ese sentido. Sin lo anterior no puede haber aprendizaje. Por supuesto que en cualquier grupo humano, insisto, va a haber filias, va a haber fobias, va a haber simpatías, antipatías, pero si recordamos, y si llevamos a la práctica, por ejemplo, uno de los grandes preceptos, de las grandes reglas, de los grandes pensamientos en el deporte, como en cualquier salón de clases, debemos pensar que nadie es más importante que el grupo. Así como en el fútbol, nadie es más importante que el equipo, nadie es más importante que el grupo. Entonces, esclarecer los procedimientos, establecer las reglas, pero para ambas partes. Son reglas para el maestro y son reglas para los alumnos. Tercer elemento, un sistema de recompensas. Luego resulta muy difícil en una escuela, por el tipo de organización que se tiene en general, ¿qué recompensas pueden tener los alumnos? ¿Horas libres? No, porque va en detrimento de la actividad escolar. ¿Privilegios? ¿Como cuáles? Habría que pensarlo. O preguntarles, ¿no? Preguntarles, sin embargo, se puede lograr. Lo que pasa es que no se los preguntamos tampoco. Y yo siempre les digo, el mejor recurso que puede tener cualquier docente, que tenemos los docentes, el mejor recurso siempre va a ser el alumno. Desde sus ocurrencias, sus chistes, sus verdinches, sus enojos, todo esto, sus ideas, enriquece enormemente el ambiente para el aprendizaje, la convivencia humana. Entonces, si no se establece este sistema, vamos a llamarlo así, de recompensas y de pérdida de privilegios, pero para ambas partes, no solo para los alumnos, sino para el maestro, entonces se vuelve muy complicado, porque si el maestro se excluye y solo las recompensas y la pérdida de privilegios es para ustedes, pues esto es una acción, como una actitud, como autoritaria, como de superioridad. Entonces, tampoco se trata de ponernos al mismo nivel, vamos a llamarle así. No, es al mismo nivel en el sentido de que tanto ustedes como yo soy responsable. O sea, los alumnos tienen que llegar puntual a mi casa, a mi clase, yo también. así es. ¿No? Por ejemplo. Así es. Es esa parte, ¿no? Así es. Yo pido un día para entrega de tareas y yo me comprometí que mañana entregaba calificados los exámenes, por ejemplo, tengo que cumplir con esos compromisos, ¿no? Así es. En ese sentido va la equidad de responsabilidades a lo que te refieres, ¿no? Yo les digo que, por ejemplo, en una escuela que evalúa, que evalúe, por ejemplo, en educación básica aquí en nuestro país, que evalúen por bloque cinco veces al año, ¿sí? Pues lo primero que se les tiene que decir a los alumnos es cuál es su responsabilidad. En términos de qué van a aprender, qué nos proponemos que aprendan, cómo van a expresar estos aprendizajes, cómo los vamos a evaluar, cuánto va a valer, cómo va a ser la evaluación. Esto, esta información a la que tienen derecho los alumnos, legalmente hay un artículo en la ley que protege sus derechos en que dice los alumnos tienen derecho a ser informados en los asuntos que les competen. Yo me imagino que la obligación que tienen de aprender, de hacer tareas, de presentar exámenes, es un asunto que les compete. Si el maestro no se los informa, estamos en una tremenda falta. El que está faltando a su deber y a su responsabilidad es el maestro. La mejor forma de enseñar, podemos revisar el pedagogo que ustedes quieran. La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Yo quiero puntualidad, el primero que tiene que ser puntual soy yo. Yo quiero que me entreguen su trabajo y yo lo voy a evaluar. No pueden pasar días o semanas sin que yo les diga cómo estuvo un trabajo. Entonces, esto debe ser el sentido democrático de igualdad que debe existir en una escuela. Yo no puedo pedir algo, solicitar algo que yo no estoy dispuesto a dar. Entonces, hay que hacer un cambio en el paradigma de la figura del maestro. Sí. No sé, para mí esa es la parte yo creo que más difícil para un maestro que ha sido como muy tradicionalista en donde la autoridad es de él, el poder es de él y entonces, pues, ¿cómo yo voy a tomar en cuenta a mis alumnos para ver cómo vamos a trabajar? Si es el que dice cómo trabajan soy yo, ¿no? Sí. Pero estamos viendo que esto finalmente no está dando resultados. Sí, así es. Entonces, yo creo que eso que tú mencionas incluso ayuda para ponerse de acuerdo en un equipo. Muchas veces los vemos incapaces a los alumnos de ponerse de acuerdo para trabajar en equipo. Hay veces que que el que es la estrellita dice yo hago todo porque yo depende de mi calificación y ustedes no hacen nada. Entonces, yo creo que eso ayudaría muchísimo pues a la convivencia y al trabajo y en todos los sentidos, ¿no? Por eso el maestro tiene que hacer una profunda reflexión al respecto. Claro. No solo de cómo ha actuado o de lo que piensa al respecto, ¿sí? Porque esto que muchos llaman parálisis paradigmática de que si las cosas siempre han funcionado así ¿por qué tengo que cambiarlas? Resulta que el mundo se cambió, ¿eh? Y las generaciones ahora llamadas sociológicamente la generación G o la generación de los milenials es una generación que tiene una actitud muy crítica que tiene acceso a la información inmediatamente. Un alumno que tenga encendido un gadget como los que conocemos puede estar cuestionando segundo a segundo minuto a minuto lo que está diciendo un maestro. entonces no debemos olvidar esto, ¿sí? Y en lugar de darnos temor debemos verlo como una gran oportunidad para que todos podamos avanzar. Pero si yo me instalo en esta idea antigua de que cerrando la puerta de un salón de clases yo soy rey absoluto entonces sí que Dios nos agarre confesado, ¿sí? A todos no solo a los alumnos sino luego sino que también a los directivos recientemente aquí en México se sentó un precedente histórico que ojalá y tenga el peso que se merece a este tipo de situaciones fue sancionada a una institución del Estado de México con un monto millonario por ser omisa en un problema de bullying escolar que sufrió uno de sus alumnos. Entonces la Suprema Corte de Justicia falló en favor del alumno y de la familia y creo tengo la sospecha de que la escuela le va a costar como la mitad de su valor para poder sufragar la multa el resarcimiento moral que le impuso la Suprema Corte. Y todo lo que conlleva también de matrícula que pueda salirse por este precedente. Un acto sin pensar de un maestro un abuso de un maestro incluso que puede ser desde una cuestión de levantar la voz de regañar inmedecidamente yo les digo a los maestros que no sudan calenturas ajenas. Si un alumno no cumplió con una tarea no es problema del maestro es un problema de responsabilidad y del deber del alumno. Hay una práctica que me encanta porque ilustra en contrario esto por ejemplo en una clase de dibujo los alumnos deben llevar la goma y el lápiz y resulta que el alumno no llevó la goma y el lápiz o no llevó la bata del laboratorio. El maestro lo regaña le dice que no lo vuelva a hacer que haga cien planas de que debo traer la bata y debo traer la goma y el lápiz y que sucede acto seguido le facilita la bata y le facilita la goma y el lápiz. ¿Cuál es el mensaje? De todos modos me lo soluciona y eso es crear seres irresponsables esto es sentar abonar en favor de la impunidad de la cultura de la ilegalidad en la que estamos inmersos muchísimos mexicanos muchísimos seres humanos y que quisiéramos que si en algo contribuyera enérgica y eficazmente la escuela es evitar que somos seres impunes que nos gusta no cumplir con la ley y que nos gusta ser nuestra santa voluntad eso es imposible menos en el siglo XXI menos con estos niños y jóvenes maravillosos que ya quisiéramos los que tenemos muchos años haber vivido esta época en la que de hecho nacen los niños con el teléfono celular en la mano. Así es fíjate que muy interesante todo lo que nos estás comentando y que bueno finalmente podríamos pensar que es un asunto de aula pero que que va a trascender a la sociedad y esto que decías tú de la impunidad donde estamos viendo que fácilmente se rompen reglas porque hay gente que no pasa nada y tendríamos que empezar las escuelas a cumplir con esta parte porque a veces hay miedo al padre de familia y entonces pues bueno viene ahí el problema yo quiero agradecerte el tiempo se pasa muy rápido con tu plática tan interesante y bueno pues agradecerte que hayas estado nuevamente aquí con estos temas que pues a mí me parecen muy importantes y que quien se atreva a dar realmente este cambio que tú mencionas de equidad en cuanto a responsabilidades en promover el respeto pues vamos a tener un ambiente favorable para que podamos trabajar pues en armonía y en convivencia que eso es lo que nos hace mucha falta pues agradecerte y agradecer también a todo el público que nos escucha a través de ESNE y bueno pues nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!